Y ojo a esta invitación porque mi canal sigue apostándole a nuevas producciones para todos los gustos. Este fin de semana no se desconecte de la pantalla de Teleantioquia, aquí están nuestros recomendados que llegan desde esta noche. Para este fin de semana les presentamos dos nuevos formatos de Teleantioquia que cada ocho días cautivan a nuestros televidentes. El primer recomendado de mi canal es El Crimen No Paga, las micro historias diarias de 5 minutos llegan este sábado con el capítulo completo a las 9 y 30 de la noche. Hoy conoceremos la historia de una pareja que se dedicaba a la extorsión y estafa de personas que caían en manos de una seductora viuda negra. ¿Te crees muy listo gastando tu plata? Te digo mi amigo, el crimen no pasa. José y Salomé son los presentadores de We Kids, el programa de Teleantioquia que llega todos los domingos a las 10 de la mañana con una comunidad virtual de amigos para contarnos historias divertidas y entretenidas. Bueno, recuerden niños de Antioquia o Colombia que We Kids es todos los domingos a las 10 de la mañana. Así que no se despegue de la programación de mi canal y siga conectado con nuestras historias.